¡Suscríbete! La impresión de darte mi canción Sin anticipación Construyo mis bases Sabes lo que haces No lo que harás Yo soy un badass Este es Double G Double Double G El papi Paseando por París Te mando un Big Kiss Me gusta como muevo el beat Este es mi nuevo hit A cada ritmo Haciendo cosas a sí mismo Tomando el metro Avanzo rápido y lento Seguro a cada intento Metro por metro Aquí es donde bajo Bajo la tierra Se encuentra el tesoro Yo busco mucho oro Oro de la vida Para cada entrada hay una salida Pequeña confusión Este es mi lugar Vamos para allá Al horizonte sin parar Tú y yo serán Una selfie En el arco del triunfo Rindiendo a los difuntos Giro y miro a la estrella Que bella, que bella eres tú Con esa boca sucia Y delantal de Tul Conejito blanco Corre, corre, corre Mira la torre Los pollitos dicen pío pío Cuando tienen, cuando tienen frío ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa En Halloween asusta y calabaza Tratando de tema a tema Tema, respondo mi enigma Todo sin estigma Si no entiendes el sentido Más tarde te hago curso seguido Broma, chiste, cacho, catapum Esta es la explosión Si tienes un problema Sácate el zapato Tiraselo un pato Y ahora relajado Yo soy tu number one Tú mi padawan Yo lloro a tu maestro Vamos para acá que yo te adiestro Yo demasiado diestro En todo lo siniestro Tengo dos manos Un lápiz y un esfero Mi voz el cielo Yo tu nuevo infierno Así que vamos Double Double G Vamos con mi selfie Ya no me siento en mi lugar Ando tanto sin rapear Que quiero encontrar una razón Sigo buscando y buscaré Esto es puro rap No vamos para atrás Oh, mira again my new CD Double G el papi en la torre de París Empieza suavecito Cada vez a mi estilo Esto está a mi gusto Así como lo busco Sigo caminando Ya no puedo parar Sigo avanzando Me pongo a rapear Esta vez con imaginación Pura inspiración Que viene el corazón Hey, no hablo de problemas Ni chuchas de tus temas Yo solo lo que quiero Es expresarme Cada vez que tú quieres Hazlo Pero no vengas a decir Que después te tengo harto Este es Double G Ya tú sabes Para qué decírtelo Tiempo El tiempo Pasa Tú eres lo que eres Cuando te pones a pensar Qué decir Cuando vas a hablar Hubo choque Ya no me acuerdo lo que toque Ando sin saber Ya no sé lo que Lo que pensé ayer Ando olvidando todo Qué será Estoy mal del coco Esa fue tu culpa No De todo te agradezco Oh Pequeña confusión Este es mi lugar Vamos para allá Al horizonte sin parar Tú y yo serán Una selfie Double Double G Yeah mami Don't worry Be happy What's up Record De todo te agradecer